El río Amazonas y sus afluentes atraviesan una difícil situación, ya que su caudal ha descendido de manera alarmante, poniendo en riesgo a la flora, fauna y a la población. Un encuentro ubicado en el distrito de Punchana, donde vemos la parte de atrás es el río Onanay, la parte derecha es el río Itaya y la parte izquierda es el río Amazonas. Estamos a una temperatura de 34 grados centígrados, hemos llegado acá para poder ver cómo está la vaciante de los ríos que viene afectando a la Amazonía. El caudal de los ríos ha experimentado una impresionante baja, a tal punto de que ahora los pobladores pueden caminar por este extenso terreno en el cual abunda el agua. Es la parte más profunda del río, de la desembocadura del río Onanay, debería tener aproximadamente 3 o 4 metros por encima del nivel que nosotros nos encontramos. Y actualmente no tiene ni 50 centímetros, como ven, podemos pararnos en pleno cauce del río y esta es una muestra justamente de la eficiencia o sequía hidrológica que se viene produciendo en toda la Amazonía. Marco Paredes, jefe de Cenami en Loreto, indicó que la disminución del caudal es de entre 3 a 5 centímetros, acercándose a un nivel crítico que podría igualar o superar el récord registrado en 2010.